Señor Iván Moncada, solo queremos solidarizarnos con la compatriota Neida Sandoval porque a través de sus redes sociales ella ha confirmado el fallecimiento de su esposo. A eso una publicación en Instagram en la que escribió Con profunda tristeza en mi alma les comunico que anoche, el 22 de febrero, a las 7 y 10 horas de Miami, ciudad donde residimos, falleció mi amado esposo David Koshran a la edad de 70 años. Aunque David llevaba 19 años con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de tres derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003, su muerte fue inesperada y rápida. David falleció en nuestra casa rodeado de nuestro amor y cuidados. Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios paz para su alma y consuelo para nuestros corazones entristecidos con su partida física. Te amamos David y no podemos creer que ya no estés con nosotros. Escribió la destacada periodista hondureña en cadenas internacionales durante una larga trayectoria, Neida Sandoval, quien ha luchado, tal como ella lo dijo, desde el 2003 con las secuelas que dejaron estos derrames que desde ese año sufrió su esposo, pero ella siempre estuvo a su lado, orgullosa también de su matrimonio y apoyándole. Una gran televidente de HCH. Así es.